Ey, DJ, tómala a disco Tómala a disco Toma, tom, 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 tomala a disco Chino y Nacho Manía Nosotras somos del Caribe, oíste, loco Max To Change Universal Reconoce un hit cuando lo oyes No digas que no te lo dijimos Eres una obra de arte Tu boca en la boquita más bella Tu ojos la mirada de un ángel De un ángel Eres una cosita bonita Que me hace fácil enamorarme Y tienes una bella carita De ángel Tu angelito soy yo Tu amor bendito soy yo Un regalito de Dios Tu angelito soy yo Tu amor bendito Cariñosito Yo soy un ángel Tu angelito 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 Es que yo soy un ángel Tu angelito en tu presencia Ah, ah No sé si a mí me atrasco tu inocencia Ah, ah Lo que sé es que tú no tienes competencia Ah, ah Por eso es que yo te espero con paciencia Ah, ah, ah Cuando recuerdo tus ojos bonitos Yo no imagino los ángeles benditos Por eso es que siempre a Dios le suplico Que digas que sí, si a una cita te invito Por eso ven, ven, ven Que yo me porto bien Por eso ven, ven, ven Que yo me porto bien Por eso ven, ven, ven Que yo me porto bien Por eso ven, ven, ven Que yo me porto bien Tu angelito soy yo Tu amor bendito soy yo Un regalito de Dios Tu angelito soy yo